¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban llenas de infectados o de rebeldes. Un poco excesivo, ¿no? Bueno... Solía funcionar. ¿Con infectados o con rebeldes? Con ambos. Mierda. Tienes suerte de no haber crecido en una cuarentena. Creo que los de los antibalas intentaron robar el banco. ¡Mierda! Como en aquella peli. ¿Cuál? La de los ladrones de bancos surferos. Ah, sí. Esa mola. Mierda. ¿Por qué? ¡Eso es fascina! ¡Ay, Dios mío! Genial.